El planeta continúa calentándose sin control, podría ser inhabitable para el 2100. Desde 1992, la ONU ha celebrado varias cumbres climáticas sobre COP en un gran esfuerzo por resolver el problema del calentamiento global y allanar el camino para una existencia humana sostenible. Actualmente, 132 países de todo el mundo se han comprometido a alcanzar el objetivo de la neutralidad de carbono para el 2050. En el 2018, la OMI adoptó nuevas medidas obligatorias para los buques comerciales, aprobando además las enmiendas para el Marple en el 2021, estableciendo objetivos más altos para la reducción de las emisiones de CO2. El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua, es la sangre vital económica del planeta. Por lo cual, la industria naviera se encuentra en la primera línea de batalla de la conservación marina. La sostenibilidad está en el ADN de Evergreen, incluso desde su nacimiento en 1968. Hemos establecido un rumbo inquebrantable de prosperidad a largo plazo, tanto para la humanidad como para el planeta. En el 2003, Evergreen Line se adaptó a la tendencia ecológica con un plan de construcción de flotas verdes, superando los estándares ambientales internacionales. En el 2009, Evergreen Line participó en el proyecto de medición de gases de efecto invernadero del Pacífico, la primera iniciativa de este tipo, convirtiéndose en la primera empresa de transporte marítimo en ayudar a recopilar datos sobre los gases de efecto invernadero marino. Evergreen Line ha comprado más de 80 barcos verdes, comprometiéndose a cumplir con los estándares de la fase 3D-E-EDI para el ahorro de energía y la reducción de emisiones, y las emisiones de óxido de nitrógeno NOX de nivel 3. La política de buques de alta eficiencia y bajo consumo de combustible persigue activamente los objetivos de reducción de emisiones. eyeshadow, la área de adhesiva, reposición, rainbow íchid Járdia de la Prueba de la Uniónza 8. La vasta red global de servicios de Evergreen Line está a la cabeza de la innovación digital, el ahorro de energía y soluciones inteligentes de cero neto. En el 2018 presentamos los servicios de nube IBL e e-Dispatch. En el 2019 nos unimos a la DCSA para promover la estandarización digital en la industria y aumentar la eficiencia upstream y downstream. En el 2020 desarrollamos la plataforma e-commerce GreenX, en un esfuerzo por hacer de Evergreen Line el socio de operaciones marítimas más ecológico. En esta batalla crítica por la supervivencia de la humanidad, en Evergreen Line nos mantenemos fieles a nuestra misión y consistentes en nuestras acciones, uniéndonos a la iniciativa de transparencia en el reciclaje de buques y comprometiéndonos a evitar la navegación en aguas sensibles del Ártico. Evergreen avanza a toda velocidad hacia un 2050 neutro en carbono y estableciendo el rumbo a un futuro sostenible.